¿Cómo está planeado este espacio? ¿Cómo está planeado este espacio? En la conversación que dice Horacio, el intendente, habíamos visto algunos lotes, pero no estaba visto este lugar. Y tenemos que decir que la familia Torresi, en su nombre a Juanfer, acá tenemos presente a Lili y a Gachi, a quienes también les queremos agradecer muchísimo. En primer momento dieron ese sí sin todavía saber bien de qué se trataba. Y sin embargo ellos tenían pensado algún otro proyecto para ser en este espacio verde y comunitario. Y sin embargo cuando nosotros fuimos y les dijimos, tenemos pensado esto y nos gustó el lugar de ustedes. Nos dijeron, denle para adelante, hablen con la municipalidad, el terreno es para eso. Y eso fue lo que más nos motivó y bueno, como ustedes ven el predio es hermoso y fue muy fácil hacer este bosque porque no hubo que hacer obras, no hubo que hacer ninguna nivelación, nada. O sea, como estuvo, como está, es como estaba hace dos o tres meses atrás cuando arrancamos. Así que enorme el agradecimiento hacia ustedes y bueno, una lástima que Juanfer no haya podido estar con nosotros, pero fue el principal partícipe de todo esto. Y bueno, contarles que esto se hizo gracias a un montón de gente que aportó, que quiso estar presente, que donó a muchas instituciones. Después les vamos a hacer un agradecimiento en las redes sociales, en nuestro Facebook que tenemos del Bosque de la Poesía. Porque obviamente hay gente que se sigue sumando y esto va a ir creciendo de a poco, faltan cosas para hacer. Así que bueno, y obviamente que siguen estando todos convocados para todo el cuidado y todo lo que haya que hacer. Y como decía Raúl, la idea para los que a lo mejor no estuvieron en el principio, es contarles un poco cómo está diagramado. Como era un bosque de la poesía, la idea es que sea un centro cultural al aire libre. Entonces, en este lugar donde estamos parados es un anfiteatro que tiene aproximadamente unos 10 metros de diámetro. En donde a nuestras espaldas y de frente a ustedes, esa cortina de álamo lo enmarca. Y siempre en este sentido como estamos, para que lo pensamos de manera que siempre el sol no nos moleste ni a ustedes ni a los artistas que estén en ese momento actuando. Por eso tiene esta dirección. Y después fuimos haciendo distintos sectores. Pero sí, la idea fue en principio que la mayoría de los árboles sean especies nativas, de especies autóctonas. De todos los sectores que ustedes fueron viendo. Y también el hecho de juntar a todos esos árboles en sectores, con un buen distanciamiento para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse. Es para que cuando florezcan los jacarandás estén todos florecidos, cuando florezcan los apachos. Y así se puedan ver todos esos árboles juntos y acompañándose en el crecimiento. Y bueno, y después algo importante fue generar el camino central que recorre todo el bosque. Y es el camino de la diversidad. ¿Por qué es el camino de la diversidad? Porque aparte tiene diversos árboles. Y en cada lugar siempre hay uno o dos árboles de distintas especies. Y si tratamos de plantarlos juntos, con el asesoramiento de Jorge Rogero, los fuimos poniendo de alguna manera, de que los más altos, como son las tipas, los timbos, queden más atrás, para que los más chicos, desde la calle y desde otros lugares, se los puedan también ver y los grandes no los tapen. Así que bueno, esa fue un poco la idea. Y sobre todo, al final, que nos faltan plantar tres, tenemos un patio que es el de los bumbúes. Y es un patio de convocado a la lectura, porque el bumbú, los que alguna vez vimos un bumbú de chico, y les puedo decir que en la escuela primaria donde yo y mis hermanos hicimos toda la escuela primaria, teníamos un bumbú que era gigante. Y jugábamos desde la bolita a las cartas, y era el recreo, era el bumbú. Entonces la idea era que en ese espacio esos cuatro bumbúes se junten y formen ese lugar que va a estar bárbaro para sentarse y para leer. Y aparte, es de donde viene, donde está el amanecer. Así que bueno, eso fue lo que quisimos lograr. Y en el lugar donde ustedes ven que no hay nada, ese sector va a ser dedicado, o está dedicado, a los artistas. Es un lugar que nos reservamos para cada artista, cada artista, cada poeta, cada persona que venga a hacer algo a este anfiteatro, a este bosque de la poesía, venga y plante un árbol. Entonces de a poco se irá generando ese lugar. Así que bueno, eso es todo. Que disfruten de lo que viene ahora, que es lo más lindo. Y bueno, muy agradecidos a todos, porque la convocatoria fue mucho más de lo que nosotros esperábamos. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Andrés. Y bueno, como bien lo decía Andrés, ahora viene lo mejor. Viene el momento de empezar a disfrutar de este bosque de la poesía. De empezar a disfrutar de este futuro anfiteatro al aire libre, que recién hoy lo empezamos a gestar entre todos y todas, plantando estos 120 árboles. Así que bueno, los voy a ir invitando a los poetas y las poetas que nos acompañan, a los músicos, que se vayan acercando libremente, me cuentan quiénes son, los iré presentando, para que empecemos a disfrutar de este momento de encuentro entre la naturaleza y el arte, aquí en este bosque de la poesía de las parejas. Bien, vamos a empezar con la voz, la maravillosa voz de Marisa Palacio, acompañada en guitarra por Alejandro Cepeda. Un fuerte aplauso para recibirlos. Ellos van a tener el honor de ser quienes inauguren este anfiteatro al aire libre, aquí en Las Parejas. Sí, por favor. Disculpen, pero no lo puedo dejar pasar. Es un agradecimiento enorme al Paisa y al otro muchacho que no me acuerdo el nombre, que fueron realmente los grandes partícipes junto con Jorge. La semana pasada hicieron todos los pozos, porque lo más complicado era que los del colectivo Aracate hiciéramos los pozos. Así que, gracias a Dios que estaba en Paisa. No, un agradecimiento enorme, porque aparte en un día no laboral estuvieron al pie del cañón todo el día y ustedes lo vieron, así que mañana van a seguir regando y demás. Gracias, muchachos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.